¡Nakamasuelis! 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 El Diablo Marino del Grand Line Bien, PDF, sí, PDF, esto es bueno, cuando hay PDF es buena señal, eso lo sabemos todos ya Hostia, vaya bicharraco, ¿no? Qué mal rollo, este es Luffy, este es Nika y este es, pues yo qué sé, pues I.M., ¿no? Muy buenas a todos, Ander y Nakamas del chat y de YouTube, si se sube al canal, guiño guiño Os traigo una teoría sobre I.M. y la que creo que puede ser la inspiración y el origen de sus poderes Para estructurar esta teoría, primero comentaré los elementos en los que me baso para hacerla Y luego iré uniendo todos los puntos poco a poco, ojalá os guste Comenzamos, sí señor Disclaimer, pues sí que comenzamos a tope Muchas de las cosas que comento no son seguras al 100%, se basan en interpretaciones Que si bien son las más comunes, no tienen por qué reflejar fielmente la realidad Así que no lo toméis como algo serio, solo pura diversión Porque como bien ha dicho Raylit, justamente en el último capítulo de todos Que este mensaje fue enviado meses antes Hay que dejar a los chavales que se diviertan Así que, chaval, Miguel, en este caso, diviértete Tras lo mostrado respecto a I.M. y Algorose en los últimos meses Creo que Oda nos ha ido dejando pistas que nos permiten a los fans teorizar al respecto Con una base más o menos sólida Empecemos nada más y nada menos que con el nombre del que quizás sea el enemigo final de Luffy Saint Imu de la Casa Nerona Madre mía, para esto, Juego de Tronos Como habréis podido ver por la comunidad Si hacemos un juego de palabras Que sabemos que es algo que Oda ha hecho en repetidas ocasiones El nombre de I.M. al revés es Umi Que traducido del japonés al español significa mar Por lo que quizás Imu es la representación del agua salada y del mar en One Piece Pues, a ver, que justo se llame Imu La verdad que es bastante curioso, ¿no? O sea, quiere decir, llama la atención cuanto menos Disculpad, un pedido de Quinto Clothing Además, a lo largo de todo One Piece hemos visto como el mar barra agua salada Debilita a los usuarios de Frutas del Diablo Siguiendo el hilo de mi teoría del diluvio universal del siglo vacío Esta teoría Nakamas está hecha en directo Se leyó en directo, está editada, está subida a YouTube A las 3-4 semanas de haber subido esta teoría a YouTube Se cumplió No de la manera 100% mega hiper super clavada Pero se cumplió Que el mundo ya se inundó Que cayó un gran diluvio Que se puede equiparar a los lulusiazos y demás O sea, este hombre sabe cosas Así que no es ninguna tontería Volvemos a temáticas mesopotámicas Por favor, no me pongas nombres raros otra vez Por favor, te lo ruego Es lo único que pido Resulta que la religión babilónica Fue de las primeras que en su mito de la creación Llamado Enuma Elis Bueno, empiezan bien de momento los nombres, ¿vale? Enuma Elis es fácil Planteó la primera deidad relacionada con el mar Conocida como Tiamat La diosa primordial del agua salada y los mares La cual suele ser identificada Con la apariencia de una gigantesca serpiente o dragón marino Dicho todo esto Opino que se puede hacer una clara conexión Entre el juego de palabras Umi y Gualamar Con la existencia de la fruta del diablo De la diosa de los mares Tiamat Vale, esto no me importaría Más que la Akuma no Mi del agua A mí la Mizumizu no Mi No me gusta No me convence la famosa teoría Que mucha gente apuesta por ella De que existe una fruta del agua Porque eso es como que te trastoca un poco La lógica de las Akuma no Mi, ¿no? Ahora Una Akuma no Mi Del dios de los mares Puede cambiar Al igual que existe el dios del sol Que es Luffy Y que de hecho Aun siendo dios del sol Su poder no está relacionado con el sol Pues bueno Te lo puedo comprar Pues como vemos en el cap 1086 Im Tiene una transformación Que bien podría ser consecuencia De una Akuma no Mi O quizás no Como luego comentaré Por otro lado Su apellido Nerona Podría estar inspirado En el emperador romano Nerón Cuyo reinado se asocia A la tiranía Y a la extravagancia Siendo artífice De una serie de ejecuciones sistemáticas Y de una persecución Implacable A los cristianos Recordemos Que Nerón Era el loco Que Que fue el que quemó Todo Roma Persiguió a los cristianos Que por cierto Quiero ver una cosa No voy a hacer que pasen cosas Goda una vez más en mi vida Como suelen pasar Quinto Emperador Romano Porque como sean Y una vez más Parece que esto lo he buscado A breve Obviamente ¿No? O sea Quiero decir Ahora lo normal es Que todo el mundo piense Que yo Anteriormente He buscado Esto Lo sabía Y he venido aquí A dármelas de sorprendido ¿No? O sea Es lo típico Como siempre Porque siempre me pasan estas Porque siempre me pasan estas cosas a mí Si es que ya No me sorprende O sea Yo en mi mente Yo que sé Pues iba a ser Uno random Y iba a decir Pues bueno Pues ni tan mal Pero no Tenía que ser Nerón El emperador más loco Más tirano Más malo En el que Im Está inspirado O sea Soy el quinto emperador Que viene a ser Luffy Pero también soy el quinto emperador romano Que viene a ser Nerón Que es Nerona Que es Im O sea Soy Luffy Y soy Im ¿Alguien me lo explica? O sea Soy una dicotomía hecha persona O sea Soy las dos cosas Soy una mierda Bueno Sigamos Perdón Sigamos Es por este último motivo Que en el libro del apocalipsis de la biblia Se critica de manera velada a Roma Por la persecución que realizaba la población cristiana Y en este libro Se menciona a la bestia marina Que tenía siete cabezas Como las siete colinas En las que se asentaba Roma Representada por el número 666 Hombre El clásico Number of the Beast O 616 también La cita concreta es El que tenga entendimiento Calcule el número de la bestia Porque es el número del hombre Y su número Es el 666 Esto es lo del inicio de la canción de Iron Maiden ¿No? Que el que tenga entendimiento Recon el número de la bestia Porque es un número humana Número Es el número Es 666 Sí, efectivamente Dice eso La explicación para calcular el número de la bestia marina Es que los griegos y hebreos En esa época Utilizaban la gematría La gematría es la asignación De un valor numérico A cada letra del alfabeto Entonces La suma de las letras hebreas De César Nerón Suman exactamente 666 Y por ende Nerón es la bestia El diablo Que quiere destruir el mundo Hostia Que bien tirado ¿No? Encima además Es que justo que el mundo se inunde ¿No? También Que tire por ahí Manda huevos también ¿No? Que justo Lo que pasa en el mundo de One Piece Es que se inunde Y esto está escrito antes de De lo de la inundación de One Piece Que sepáis La bestia marina En el libro del apocalipsis Se anuncia Al monstruo marino Leviatán Debido a que En la mitología cananea Se menciona que era Una serpiente de siete cabezas Como lo mencionaba En el apocalipsis En el párrafo de arriba Por tanto Por interpretación La bestia marina Es el Leviatán El monstruo marino gigante Que reinaba Las profundidades del mar Descrito Su aspecto físico En la biblia Con semejanzas A un dragón Es verdad Hace poco Me vi un top En tiktok Que no suelo usar tiktok Pero me salió Y me llamó la curiosidad Que era un top De las bestias Más poderosas De la biblia Y creo que el segundo O el tercero Esto creo que era Leviatán Además El libro de Isaías De la biblia Presenta Leviatán Con otros apelativos Serpiente y dragón Nombres que son sinónimos Y se repiten En apocalipsis Como los términos Dragón Serpiente antigua Diablo Y Satanás Por cierto Es el mismo término De serpiente Que la que engañó a Eva Otorgándole la fruta prohibida Como veis Hasta ahora Los términos de la bestia marina Leviatán Serpiente Y diablo Barra Satanás Están todos interconectados Siendo todos conceptos Del demonio Diablo Pero plasmados Con distintos nombres Esta temática Me parece que casa Muy bien con One Piece Porque ¿Cuál es la criatura Por excelencia En las leyendas piratas Además del cracker? En efecto El monstruoso Leviatán Para unir todo lo comentado Hasta ahora ¿Qué pensaríais Si os dijera Que el Leviatán Está asociado con Tiamat? Vale Vamos a ir encadenando cositas Así es Esto se debe A que en el Enuma Elis Se le atribuye a Tiamat Una forma antropomórfica Y la de un dragón marino Y se interpreta que Tiamat Y el Leviatán Son lo mismo Asimismo Se la considera La madre de los monstruos Que podría vincularse a Keim Quien sería Tiamat Es la que dio vida A los monstruos Que simbolizan El Gorosei O el Lebrother Después de todo lo teorizado Creo que hay dos posibilidades Respecto a lo que quizás Sean los poderes de Im Por un lado Existe la posibilidad De que Im No tenga Akuma no Mi Y esto lo baso En el hecho De que cuando Se nos ha presentado Las transformaciones Barra poderes Del Gorosei No se ha mencionado Que vengan de una Akuma no Mi Solo se comenta el nombre El Gyuki El Izumade El Hoki El Bakotsu Y el Gusano de Arena Hostia bro Es que Es que no supero Lo del Gusano de Arena O sea Un Gyuki Vale Un Izumade Vale Un Hoki Vale Un Bakotsu Vale No conocía ni la mitad De estos seres mitológicos Pero por lo menos Tienen un nombre japonés Y son un bicho De híbrido Entre dos cosas raras Y de repente Gusano de Arena Llamémoslo Gusanuki Pues es que Por favor Albert O sea Deberíamos empezar A llamarle Gusanuki Sin embargo El aspecto De todos los del Gorosei Es el típico De los usuarios De frutas despertadas Por los Jagoromos Las nubecitas negras Que parecen una bufanda Muy guay Ya la verdad Que estaría guapo Ir por la vida Con un Jagoromo de esos Por otro lado Podría ser que In sí tenga Akuma no Mi Lo cual Es lo que creo Y respecto a la misma Tengo un par de ideas Y no me decanto Por una en concreto Debido a que Si ya es difícil Acertar con una teoría Mucho más Si solo te decides Por una posibilidad Sobre todo En lo que A nombres de Akuma no Mi Se refiere Pues sí Totalmente de acuerdo Estas son mis principales opciones Sobre cuál es la fruta de In Ambas serían Zoas mitológicas Kevi Heavy no Mi Modelo Bestia Marina Leviathan Vale Me gusta Ito Ito no Mi Modelo Bestia Marina Tiat Mat Vale O sea más o menos Lo mismo Una es una Ito Ito Que sería de Tiat Mat Y la otra es La serpiente Serpiente no Mi Del Leviathan Vale Me gusta Pongo en ambas Sea Devil Por la siguiente viñeta De Sanks Donde comenta que Una vez oyó Que las frutas del diablo Son todas encarnaciones Del diablo marino Sea Devil Como os he ido diciendo Está todo conectado Entre el diablo Y el mar Con Tiat Mat Y el Leviathan Y opino Que el término Sea Devil Encaja a la perfección Con lo expuesto hasta ahora O sea el término Demonio de mar Para seguir dando Fundamento a la teoría Pondré imágenes De la transformación De Im Aquí esta Uff Aquí es que tiene Una pinta De mujer Que no En esta parte Esta viñeta de aquí Justo Aquí recuerda Es que da vibes de Lily Tío Da vibes de Lily Luego en las demás Es verdad que se convierte Y es como que yo que sé O sea puede ser un diablo Un demonio Un demonio marino A ver puede encajar Un demonio marino No es que a mi La flechita esta Me recuerda a una A una cola de diablo Tío Entonces bueno Si es un diablo marino Pues igual es un diablo parecido El Leviathan Me convence menos El Leviathan puro Pero adivina tú Y este bicho de aquí Es que adivina Puede ser Un Umibuzu Que pega muchísimo Que sea un Umibuzu Puede ser una bestia marina Puede ser Un ornitorrinco gigantesco Mezclado con una tortuga maligna Es que puede ser cualquier cosa Nakamas Vemos como AIM se transforma En una bestia de morro alargado Y con dientes muy afilados Que es capaz de tragarse el fuego Que lanza Sabo Con su icónico Y además ataca al rey cobra Con su cola Que tiene la forma De la punta de lanza Lo que podría representar Un monstruo con forma dracónica Como Tiatmat Barra Leviathan Respecto al panel En el que AIM Es un monstruo sin forma Creo que es la transformación De la logia De la zona mitológica Del Sea Devil Tiatmat Barra Leviathan Digo esto porque parece Que las zonas mitológicas Tienen una naturaleza híbrida Insuflan a un usuario Tanto con las habilidades De una zona Como las habilidades De una paramecia o logia Ejemplo de esto Hemos visto como La Ito Itonomi Modelo Dios del Sol Nika Que da a Luffy El poder de las zoan Y de la paramecia Al poder transformar Su entorno en goma Con esta idea en mente Creo que la fruta de AIM Al ser una deidad marina Además de la transformación Y habilidades de la parte zoan Le otorga el poder De controlar el agua Del mar Y se pondría fin A la teoría de logia del agua Pues quien mejor Que el enemigo final Quien tenga la fruta Que es el counter De todos los demás usuarios De las frutas del diablo Pues si Y además me gusta Más que la logia del agua A mi la logia del agua Es que la veo súper Incoherente Ahora Algo que sea más Como el demonio del mar O algo así Como puede ser un Leviatán Tiatmat Que comenta aquí también Pues bueno Pues lo compro más Pero la logia del agua Yo espero no verla nunca En One Piece Porque es el dios De la incoherencia Sin embargo Es verdad que La Akuma no Mi Del diablo del mar Es un poco como La madre de las frutas ¿No? Y que de hecho Se acompañaría mucho De lo que dice aquí Sans ¿No? De que una vez escuchó Además Sans A ver Cuando Sans Una vez ha escuchado Pues escuchad bien Lo que ha escuchado Alguna vez Sans Porque igual ha escuchado Muy bien Igual ha escuchado Demasiado bien ¿No? O sea como lo de que Luffy dijo No una vez escuché En el bar de mi taberna Que la gente del Que la gente De los lugares nevados No duerme Coño Pues porque Sans Vio a Kurohige Que no dormía Y era de un lugar nevado O sea Oda cuando te suelta Un alguna vez Escuchado Atento Porque lo ha escuchado Bien esa persona Que las frutas Vienen de la Encarnación De Son la encarnación Del diablo del mar Pues si el diablo del mar Es el top De los diablos Dentro de las frutas Del diablo Y lo tiene Im Pues no me parece Una locura Ni mucho menos Ahora Que de ahí Pueda pasar Anotar en el agua Eso ya lo dudo Esta apariencia Sería Im usando Los poderes Logia del agua Del mar Y por ese Creo Que tiene esa forma Como acuosa Sería algo parecido A en el que se convierte En una deidad de rayo Al final de Skypiea Pues a ver Eso puede ser Pero yo ya os digo Que no creo Que maneje perfectamente El agua Y de hecho a mi me gusta Más el tema De la Akuma No me de la pesadilla O algo así Pero Pero aún así Esto te lo puedo comprar mucho Quiero mencionar también Que veo una clara antítesis Entre Luffy e Im Debido a que Luffy Siendo el dios del sol Personifica la felicidad La libertad Las esperanzas Y los sueños Mientras que Im simboliza Todo lo contrario El terror Y la opresión Como el Sea Devil Teatmat Barra Leviatán Dios del sol Versus diablo del mar Hostia Esto también es buena No solamente es sol y mar Sino que uno es dios Y otro es diablo Diablo Señoreta Me gusta Por último resaltar Como mientras Luffy Es libre Y viaja por todo el mundo Viviendo aventuras Y siendo feliz Por su parte Im A pesar de ser el rey del mundo Y tener todo el poder Es alguien que está escondido En el mundo Preso en su propia habitación Sin que nadie sepa De su existencia Hasta aquí la teoría Ojalá hayáis pasado Un buen reto Escuchándola Y os haya convencido Os leo en el chat Un abrazo grande Para todos los nakamas Gomu Gomu no Miguel Que grande Miguel Coño Me gusta mucho Me gusta mucho la teoría Yo sigo siendo Yo sigo siendo un pelín Más partícipe De la posibilidad De que Im Sea algo más oscuro Algo más La kumanomi De yo que sé Del dios De yo que sé qué Que tire por el lado De la oscuridad Y de las pesadillas Oscuridad no puede ser Concretamente porque Kurohige es La yami yami Pero algo más Como de pesadilla De terror ¿Sabes? No es una teoría Que la vea descartable Y lo más importante De todo Es que tiene mucho sentido Todo lo que dice Está muy bien hilado Tira con referencias bíblicas Con palabras En plan juegos de palabras Tiene mucho sentido E incluso aporta Una manera De ver El poder del agua En una kumanomi Sin que sea La salvajada De la logia del agua Sin la salvajada De la mizumizu no mi Quinto aprox Me gusta mucho Muchas gracias por todo Un besazo enorme Espero que hayáis disfrutado Mucho del rincón Del nakama Nakamasuelis Un besazo Y nos vemos pronto Con mucho más contenido Y más directito Chao chao Chau Chau